Yo lo que pienso es que aquí lo que debe aprovechar la Corte Suprema de Justicia es cerrar la llave y aclarar todos los puntos grises o zonas grises que pudieran existir en cuanto a los temas electorales de una vez por todas. Y evitar que estemos cada cinco años en alguno de estos tipos de situaciones. Yo creo que esta carta lo que dice de verdad es, no me jodan, vamos a las elecciones, que gane el que va a ganar y ya veremos qué vamos a hacer con él. Y tú, fulanito, vas a correr, porque ya es el procurador, dijo que vas a correr, así que corre y que te vaya bien. Eso es lo que dice esta carta. Si en el gobierno están pensando que saben que se equivocaron de candidato y aquí lo que estamos buscando es vamos a anular las elecciones y las hagamos, hagamos todo de nuevo. No creas, puede ser que hay un par de décadas. Más temprano vino don José Domínguez, a quien le quiero mandar un gran abrazo, a él y a su esposa, por supuesto, José Domínguez, que es una persona que está en la calle y una de las cosas, además de traernos pan, que se lo agradeceremos eternamente, siempre me da un feedback de cómo está la calle, cómo está la calle, de qué se habla. Y por lo que me cuenta él y otras personas también, parece que la calle y las encuestas están de la mano en esta ocasión. Don Néstor González, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Guillermo y a los oyentes. Hemos empezado a seguir rápido porque tengo una entrevista ahora a las ocho y media, cortita, y luego a las ocho y cuarenta y cinco porque hay gente que no escucha este programa y piensa que esta es una emisora de música de esa, de la de... Arriba, 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 y nosotros paramos de repente y seguimos. Entonces, vamos a hacerlo, pues. Bueno, así que, dicho esto, dicho esto, Néstor, ¿qué está buscando el magistrado del Medo Arrocha preguntando, vaina, al Tribunal Electoral? Bueno, lo que sucede fue que el magistrado de Arrocha admitió la demanda y él... O sea, que ahora tiene que responderla así o así. O sea, la admitió porque cumple con los requisitos y con la formalidad. Ahora él tiene que ir al fondo y parte del fondo es pedirle una opinión al procurador y... Él tiene algún límite, algún límite de tiempo para fallar. No. Porque el fondo es leerse todo el estatuto de realizando metas, todo el estatuto del Partido Alianza, todo el código electoral, porque no puede leerse el pedazo que le conviene. No, y todas las resoluciones que haya emitido el Tribunal Electoral. Todas las resoluciones que te han emitido el Tribunal Electoral. Además, tiene que buscar algún tipo de referente. O sea, situaciones que hayan pasado similares en elecciones de alcalde, representante y diputado. Porque al final, el 5 de mayo, nosotros vamos a tener una cosa que se llama elecciones generales. No es elección general. Aquí en Panamá, para los que no saben, se hacen todas las elecciones el mismo día. En otros países, sí se hace una elección, dependiendo de qué sea lo que se vaya a elegir. Hay un día para presidente, hay otro día para diputado, o hay unos días para diputado y cámara de senadores. Hay otros días municipales. En Colombia hay, de hecho, tres elecciones separadas. Nosotros lo hacemos todo el mismo día, por eso son elecciones generales. Entonces, lo que pasa en una es muy parecido a la otra, porque usamos las mismas reglas, el mismo código electoral. Él lo tiene que leer todo. Hoy es 27 de marzo, en las elecciones son el 5 de mayo. No da tiempo. Si tú me dices, tú eres abogado, tú a mí, yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando porque a mí no me daría tiempo. Por lo general, este tipo de demandas de inconstitucionalidad y demás, eso la corte no lo resuelve en ni uno ni en dos meses. Toma su tiempo. Es que yo creo que tú sabes que nosotros no hemos leído el mensaje. El mensaje de la carta. Pelotea. Brother, no esperes. No esperes. Peloteo. Estás loco. No vale, me te sabés en un mes. Estás loco. Yo creo que es como un field goal. Yo no sé si te parece. Claro, el tipo ha metido un patagón. Que brother, ¿sabes nada por allá? Primero, aparte de todo esto, el tribunal electoral tiene que responderle. Bueno, yo no lo quise decir. ¿Tú crees que el magistrado presidente hoy lo va a responder? Ni mañana tampoco. Va a esperar a la otra semana, como el viernes. Porque él también tiene un término, ¿no? Esos oficios, por lo general, no, no creo que no tiene. O sea, que él puede tomarse su tiempo e imprimirlo en papel maché. No es como la opinión del procurador, que sí le dan un término para que envíe esa opinión. Le está pidiendo un montón de documentos. Le está... Déjame buscar la carta. Sí, yo vi la nota. El oficio que estuvo dando vueltas ayer por varios grupos de WhatsApp. Aquí pareciera que toda comunicación entre los órganos de Estado son públicos. Y Twitter. No me extraña que por ahí un grupo vaya a salir el expediente completo a dar vueltas por los grupos de WhatsApp. No, no dudes. No, no, pero ven acá. Tú sabes que a mí me... Diga lo que pide. Los estatutos y reglamentos de los partidos realizando metras y alianzas. No solamente el estatuto, sino el reglamento. La resolución y o documentación que formula la postulación de los candidatos a presidente y vicepresidente de los partidos mencionados. Cualquier reglamento emitido por el Tribunal Electoral que guarde relación con la formalización de las candidaturas para presidente y vicepresidente de todos los candidatos. Cantidad de inscritos en los partidos realizando metas y alianzas. Bueno, eso es más fácil. Pero al final solamente con la 1 y la 2 es un B de lectura. De lectura, de lectura, de que rápida, sí. Después tiene que analizar. O sea, la primera lectura es para ponerle la línea amarilla, ¿no? Esto va, esto va, esto va. No, eso sin tomar en cuenta que él tiene varios expedientes en su despacho. Debe tener unos cuantos cientos de expedientes en su despacho. Y vamos a poner a todo el mundo a correr por eso. No sé, Guillermo, que yo no lo había pensado ahora que comentas ese finbol. Bueno, es que te lo digo, no, porque yo soy abogado, pero... La obra nunca llega. Yo tuve 20 años en un partido político y si tú querías demorar una vaina, tú lo que tenías que hacer era revisar el estatuto. No, espérate, lo que pasa es que el tribunal, el tribunal interno tiene que revisar el estatuto. Ya tú sabes que eso eran dos, tres meses. ¿Por qué? Porque tienes que leerlo todo. Porque uno no se lo sabe de memoria. Además de que depende del partido. Yo me acuerdo que el PRD y la democracia cristiana tenían el mismo reglamento casi, porque hay un tema ahí que después explico. Y eran un pocotón de páginas, casi un libro. Porque está muy detallado cómo se elige el delegado, cómo se eligen los sectoriales, cómo se hace la elección de cada candidato, candidato a presidente, a representante. Porque él tiene que leer, no solamente la elección de candidato a presidente, sino las elecciones de candidato a diputado, alcalde, y ver si hay similitud entre las elecciones. Solamente si es una excepción con presidente. Porque eso debe estar dentro de lo que él va a emitir, ¿no? Correcto. Yo no soy abogado, pero me parece lógico que si va a estudiar todo esto, lo va a estudiar a fondo. Es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y si hay alguna diferencia entre diferentes candidaturas, él igualmente tiene que manifestarlo en el fallo. Por lo pronto, en su momento, cuando el magistrado Arrocha emite el fallo, por lo menos ya van los magistrados a definir, porque eso tiene que recorrer la Corte para firma. Ah, espérate. Por lo menos se va a definir. Después tiene que pasarlo. Sí, correcto. Pero por lo menos se va a definir en adelante. ¿Y qué pasa si hay un magistrado que lo opone y le dice, espérate, yo tengo 100 expedientes primero, pónmelo en el freezer y cuando ya... No, es que eso pasa, pasa lectura, firma, lectura, lectura. Digo, ellos circulan el proyecto. Si la mayoría está de acuerdo, se firma en lo que no está de acuerdo, emiten el salvamos de votos. Porque el Procurador General de la Nación se tomó hasta el último segundo de su término para decir que no es inconstitucional. Yo tengo la impresión de que esta carta se hizo antes de lo que iba a decir el Procurador. Así que la impresión que me da es, mira, vas a correr, no nos moleten, nosotros vamos a poner esto en nuestro frigorífico ahí donde siempre metemos estas cosas y ya veremos después. Va a pasar como con Marta de Martinelli, ¿no? Ah, bueno, cuando el tema... Bueno, pero ella renunció a su postulación. A Marta de Martinelli sí se la tenían vista. A tiempo. Que no podía correr para vicepresidente. Bueno, sí, por los temas del cuarto grado de consaguinidad. Había quedado como una laguna ahí. Y demás, correcto. Y ahí sí se la iban a aplicar, seguro. La tenían vista. Sí. Yo creo que sí fue sabio aquella vez que la bajaron, ¿no? Correcto. Ahora ya está haciendo campaña como si fuera la vicepresidenta. Pero aquí también parte del tema, Guillermo, es de que si la Corte Suprema de Justicia tiene injerencia en cuanto a las decisiones del tribunal electoral, porque siempre se ha manejado de que el tribunal electoral es independiente en cuanto a sus decisiones. Pero así hay un tema importante, de que el único ente que tiene autoridad para establecer la constitucionalidad o no de alguna norma jurídica, de alguna resolución, decreto y demás en las Cortes Supremas de Justicia. Pero aquí se trata de un decreto en materia electoral. Sí, pero es que lo que pasa es que la demanda que se presenta es una demanda de inconstitucionalidad, solicitando la inconstitucionalidad de una resolución. Entonces, es un tema de que yo lo que pienso es que aquí lo que debe aprovechar la Corte Suprema de Justicia es y cerrar la llave y aclarar todos los puntos grises o zonas grises que pudieran existir en cuanto a los temas electorales de una vez por todas. Y evitar que estemos cada cinco años en alguno de estos tipos de situaciones. Yo creo que esta carta lo que dice de verdad es, miren, no me jodan, vamos a las elecciones, que gane el que va a ganar y ya veremos qué vamos a hacer con esto. Y tú, fulanito, vas a correr, porque ya el procurador dijo que vas a correr, así que corre y que te vaya bien. Eso es lo que dice esta carta. O sea, yo no me veo otra... Lo que pasa, Guillermo, es a ver, el 5 de mayo, por nuestro voto, ¿qué elegimos? Un presidente y un vicepresidente. ¿Qué es lo que va a ocurrir el 5 de mayo con respecto al candidato de RM? Nosotros elegimos una fórmula presidencial. Bueno, el presidente y un vicepresidente. No, solamente, o sea, estoy comentando para poner un punto a veces en el debate, porque independientemente de las diversas opiniones que hemos escuchado y demás... Pero, Néstor, Néstor, ya ha pasado montones de veces, montones de veces. Tengo montones de ejemplos. De candidatos a representantes, a alcaldes y a diputados. Que el principal se les ha bajado. O se murió, o le pasó algo, o se cabrió, o algo pasó, y corrió el principal sin suplente. Hay montones de casos. Montones. Ok, entonces, quiere decir que, bajo esa premisa, estamos igualando lo mismo de un suplente, equiparando un suplente en lo mismo con un candidato a un suplente, es lo mismo con un candidato a vicepresidente. Las elecciones generales tienen el mismo código electoral. Porque el vicepresidente no es suplente del presidente. O sea, son temas jurídicos que... A ver, el suplente del representante de corregimiento es el suplente del principal. El vicepresidente es el suplente del principal. La constitución, ¿qué le da al vicepresidente? Ni siquiera tiene derecho a voto... No tiene funciones. ¿Cuál es su función? Reemplazar al presidente. Ni siquiera tiene derecho a voto en el Consejo de Gabinete. Es más, él se puede pasar los cinco años sin hacer nada. Y no pasa nada. Botella, entonces. Pero la constitución crea una botella remunerada. Yo creo que ni siquiera es remunerado. Sí, 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 sí es pagado por reversión de un salario. Pero bueno, está ahí. Y además... Y su función es esa, reemplazar al presidente. Está ahí para que lo reemplace. Y además tiene que tener escolta y todo. Jujer vicepresidente. Bueno, pero el tema aquí es que humanamente no dan los términos. El tiempo, perdón. No da el tiempo para que esto se resuelva antes del 5 de mayo. Yo lo que veo aquí es un tema que es de los medios de comunicación. Y pareciera que aquí lo que continúa es como la victimización. Si te pones a ver aquí, gran parte de lo que están reflejando las encuestas es que aquí se ha vendido bien lo que es una victimización hacia un candidato. Y continúa pues el tema, el tema sin... O sea, con esto le están haciendo una campaña gratis al partido de Reme. Por supuesto. Todos los días hablando de este tema. Ayer el tema de la opinión del procurador. Hoy, bueno, es ayer que me llegó por varios grupos el tema de la nota que le enviaron al tribunal electoral solicitando una serie de documentos. Y así mismo como estamos nosotros en este momento hablando del tema, Guillermo. Seguro que hay varios programas de opinión hablando sobre este mismo tema. Sí, pero aquí no hay nada que hacer. O sea, todo lo que está pidiendo el magistrado no tiene tiempo. El tribunal electoral se puede pasar una semana en mandárselo, él en recibirlo y ponerse a leer con su gente, su equipo de apoyo. Y después ponerse a hacer la resolución y después pasar la resolución. El proyecto. El proyecto, pasarlo a los magistrados y los otros magistrados tienen que tomar la decisión de, lo pongo de prioridad. Es que no está de acuerdo, entonces salve el voto. O sea, hay una mayoría que está en contra de la decisión del magistrado de Arrocha. Pero no tiene términos. Entonces, no, no, no. O sea, que un magistrado puede decir, mira, Olmedo, yo estoy ocupado. Guarda eso ahí, pónmelo ahí en el escritorio. Y cuando yo tenga tiempo, yo lo veo. No, que mira que me dijeron, no me molestes. Espera que yo te aprende con mi cosa acá. No me moleste. Eso puede pasar, ¿no? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Se acabó. Palabras más, palabras menos. O sea, ¿qué quiere que te diga si funciona así? Tú fuiste ministro, Néstor, tú sabes cómo funciona esto. Dice, dice el diario La Prensa. Yo lo vi por aquí. Hubo una, un titular que me llamó mucho la atención. Ajá. Opinión evasiva de Caraballo para respaldar a Mulino. Titular de la portada del diario La Prensa. Bueno, es que ahora mismo lo que va a reflejar los diferentes medios de comunicación son sus corrientes políticas. Análisis de Rodrigo Noriega. Este es lo que se ponía a la mina. Este ya no es experto en mina. Ahora es analista político electoral. Pero el... Vaya la vida, tipo, sí estudió. Él es abogado. Pero no era experto en mina, pues. Yo lo entrevistaba todos los días por la mina. Ahora es experto en temas electorales. Bueno, dice que opinión... Pero está en la primera plana. Yo he escrito en la prensa. Y nunca mi opinión la han puesto en la primera plana. Opinión evasiva de Caraballo para respaldar a Mulino. O sea, te escudas en la opinión para decir lo que quieres decir. Digo, cambio de comunicación, señor, que le da la gana. Y yo soy el primero en respaldarlo, ¿no? Pero ya está poniendo tu... Sí. Tu... Hacia dónde va la cosa. Sí, porque no es una noticia. Eso no es una noticia. Es la opinión del señor Noriega, que es respetable. Más allá de que yo considere que tiene varios sombreros. Pero... Buenos días, Guillermo y amigos. Al principio creí que Mulino no tendría problemas. Con esa carta del magistrado, ya no estoy tan seguro de lo de Mulino sea legal, cuidado. Pero ahora sí empiezo a creer que es inconstitucional. Lo que pasa, Guillermo, es que la opinión del procurador es simplemente una opinión. O sea, no necesariamente es la misma opinión que pueda tener el magistrado Arrocha ni el resto de los magistrados. Simplemente es un requisito que es necesario la opinión del procurador en este tipo de procesos. O sea, si el 28 de junio sale el fallo y dice que es inconstitucional. Los fallos de inconstitucionalidad son a futuro. Pero entonces ahí entraríamos en otro debate porque el presidente toma posesión el primero de julio. O sea, es un tema que... Yo sin ser experto... Va a repetir las elecciones. Lo que pasa es que yo soy un experto en temas electorales. Guillermo, yo pienso que es una... Independientemente de lo que decidan los magistrados, es una buena oportunidad para definir varios temas. Para hacer lo que usted le llama jurisprudencia. Sí, jurisprudencia. O sea, definir y establecer y cerrar cosas. Que creo que es lo lógico. Decir, hey, yo no voy a influir en el proceso electoral, pero una vez pase el proceso electoral y el que gane, jure, esto fue así y se hizo mal, no se devolvió a hacer. Y estas son las formas de hacerlo. Y ya, que quede claro, ¿no? Y que haya un precedente jurídico. Porque aquí lo que ocurría, Guillermo, es... Realmente que fallan, emiten el fallo de que es inconstitucionalidad. Y lo que va, entonces, a empezar a correr demandas de nulidad contra las elecciones y una serie de procesos y esto... Eso puede pasar, ¿no? Sí, esto no va a terminar. Eso puede pasar. Van a pedir que las elecciones sean anuladas. Se clara en nula y esto... Van a impugnar a los magistrados. Sí, sí. Yo no sé si... No va a salir de la calle. Yo no sé si realmente el país lo que necesita en este momento es tranquilidad. Y que se vaya a las elecciones con los actores que están y ya que decida la población. ¿Qué pasa si en el gobierno están pensando que saben que se equivocaron de candidato? Y aquí lo que estamos buscando es, vamos a anular las elecciones y las hagamos todo de nuevo. No creas, puede ser que hay un par de cabecitas locas pensando eso. Sí, para que sepas que si llega el primero de julio y no hay presidente, hay que nombrar un ministro encargado de la presidencia. O un encargado de la presidencia que lleve el proceso electoral que no se hizo. O sea, todas esas estupideces que se pueden definir, constitucionales, se pueden dar. Bueno, tú recuerdas, Guillermo, el año pasado cuando pensábamos sobre estos temas que no era lo mismo si iban a inhabilitar a Ricardo Martinelli, no era lo mismo que quedara inhabilitado en octubre, noviembre, a que quedara inhabilitado en febrero. Porque lo van a todas estas cosas que están pasando. Recuerda que todo esto lo hablábamos. Todas estas cosas que están pasando, yo las advertí el año pasado. No es lo mismo, tienen que, si van a echarlo abajo, échenlo. Ahora, así, échenlo ya, porque ya lo hacen el otro año, te fregaste. Es más, yo decía, si este pisa los carnavales, ganó. Ganó. O sea, después pueden hacer lo que quieran, ganó. Se apuraron, porque les dio pánico que pisaran los carnavales, porque pensaron, bueno, se forma el Rebulú, no contaron con que se iban a la embajada de Nicaragua, que yo tampoco lo vi. Porque yo dije, pero este se ha metido a la embajada de Nicaragua y dejó a toda su gente tirada. Es que nadie lo vio. Nadie lo vio. Claro, la que él, es que yo me imagino que se lo tenían bien pensado hace mucho tiempo y fue brillante, porque él está en la embajada, él no está preso. Y él sigue mandando información. Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Lo que no puede hacer es emitir opiniones políticas. Pero nadie para adelante puede mandar WhatsApp a quien quiera. Y ya lo hemos dicho aquí. Puede incluso instalar un estudio dentro del lugar y hacer cuñas, sin pedir el voto para él, por supuesto. Y solamente se lo puede impedir la embajadora de Nicaragua. Y si no se lo quiere impedir. Y además, lo que me decía Diego, lo que se llama el metadato, que es toda la información de la grabación, se puede borrar. No sabe cuándo se grabó. Se puede grabar antes, después. Después sí, por eso sabe. Para todo pareciera que los tiempos y las decisiones que han habido han beneficiado a Ricardo Martinelli, con relación a las elecciones que vienen el 5 de mayo. Yo quiero, yo quiero que ustedes sepan que mi opinión es que ya esto está definido. Esa es mi opinión humilde. Puede que me equivoque. Mi opinión humilde es que ya esto está definido. O sea, que tú piensas que en temas de campañas electorales, en una o dos semanas no se revierten la intención de votos. Cuando Mimito iba adelante en las encuestas, la diferencia entre Mimito y Juan Carlos Varela era de cuatro puntos y de cinco con Navarro. Es que la gente no lee. Pues la gente dice, dice, no, mira, que iba ganando Mimito. Pero es que estaban dentro del margen de error. Estaban técnicamente empatados en el último. Bueno, y es lo que llaman ustedes que es tendencia. Claro, y la tendencia era al alza. Yo tuve una, yo apoyaba la campaña de Juan Carlos Navarro. Al principio, muy al principio, ya después no. Y yo recuerdo haber hablado con los voceros, con las encuestas en la mano. Juan Carlos Varela todavía no se había postulado. Y entonces las encuestas decían que Navarro iba por allá arriba y Varela venía de segundo ya. El gobierno todavía no tenía candidato. Y yo me recuerdo haberles dicho claramente, eso lo puede decir cualquiera que me estoy yendo y que estuve en esa reunión. Había como 60 personas. Y yo les dije, si un candidato comienza a bajar en las encuestas, difícilmente vuelve a subir. Sobre todo en el último periodo electoral. Porque esa es la tendencia. Cuando tú tienes una tendencia a la baja, ese mismo periodo de tendencia a la baja, si tú lo quieres revertir con algo, tiene que venir una tendencia al alza dramática. Tiene que haber un push fuerte para que te vuelva a lanzar hacia arriba. Y es raro que pase. O sea, pasa. Ha pasado. Pero es muy raro. No es normal. Cuando un candidato comienza a subir, a subir y es tendencia, puede llegar a donde quiera. Te doy dos ejemplos. Hugo Chávez y este... Uribe, Álvaro Uribe. Los dos empezaron en 2% sus elecciones. Los dos. Uno de ultra izquierda y otro de ultra derecha. Los dos. Y comenzaron a subir, 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 subir. Y lo único que los detuvo fue el día de las elecciones. Si hubiera seguido en campaña, habría seguido subiendo. Entonces, yo creo que esto... Oye, por eso te digo, esto ya está listo. Ya no hay mucho que hacer. A menos que haya un revulsivo. Y que tú y yo no sepamos algo. Y que venga una cosa que... Golpe las elecciones con fuerza. Y que esto se maneje. Te doy un caso dramático. El atentado de Atocha, de la estación de Atocha, en el centro de Madrid. Cuando... Cuando... Eso fue 5 días antes de las elecciones. El atentado no fue lo que cambió la elección. Fue el manejo pésimo que le dio el gobierno que iba ganando en las encuestas al asunto. Y le dio suficiente tiempo a la oposición para reclamar que el gobierno no había sido honesto con algo tan grave. Ganó la oposición. Pero estoy hablando de algo muy dramático. Vamos a la pausa. 8.30 minutos de la mañana. Usted está escuchando la tertulia de miércoles. Néstor González está aquí. Estoy yo, Guillermo Ruiz. Aquí en la mañana en Compu Radio. Estoy yo, Guillermo Ruiz. Gracias.